Bochornoso independientemente de cómo te caiga a vos el partido en sí, me refiero a Boca Racing en San Luis, o sea, ponele que Tello sea el peor árbitro de la historia, te doy la derecha, igual lo que pasó fue bochornoso, el fútbol argentino es una vergüenza, ponele que Tello haya hecho un arbitraje acorde con lo que pasó en la cancha, también es un bochorno, es decir, das vuelta a la hoja y decís, espere muchachos, estamos hablando de que un equipo que viene de salir campeón de una manera absolutamente fortuita, celebrando y gastando al mundo, ahora resulta que no se banca, que el otro le gane un título, entonces, jugadores que llevan cuatro partidos y medio jugados con esa camiseta, se sienten que son Natalio Pescia y Diego Armando Marona juntos, y van y apretan a un jugador rival porque festeja un gol delante de una hinchada, festeja un gol, o sea, no le tocó la cola a nadie, está bien, podrían haberlo hecho Alcaraz, podrían haber mirado para otro lado, no, no, no hagan bacana, todo lo que vos quieras, está muy bien, pero la reacción, la consecuencia, una final que no termina.